Quería simplemente anticipar unos datos que se van a dar a conocer. Durante el año pasado hubo 18 delitos menos con relación al año anterior. Esto es importante porque también el nivel de incidencia delincuencial nos está indicando que hay una muy buena coordinación, también en la parte de anticipación, y un número de 47 detenciones por distintas razones. Avarán, en líneas generales, es un pueblo tranquilo. Sabemos que hay preocupación, por supuesto, y la compartimos. La preocupación de la ciudadanía ante determinados altercados, algunos robos que hubo en el cementerio, algún hurto, algún robo de alguna motocicleta en las fechas más próximas. Pero, en cualquier caso, en líneas generales, a nivel estadístico, Avarán es un pueblo tranquilo y vamos a trabajar siempre para mejorar, para dotar a policía local de más personal, de más recursos, de más medios, siempre preocupados, compartimos esa preocupación con la población de Avarán.